Tenemos ahora información de lo que está pasando en el mundo de los deportes, el ciclista guatemalteco Sergio Chumil de 21 años que formó parte del equipo del ejército de Guatemala ha tenido una gran proyección en los últimos años, esto le ha permitido dar un gran salto a un equipo europeo. Una gran noticia para el deporte de los pedales en Guatemala ha destacado este jueves y es que Sergio Chumil, corredor de Guatemala de 21 años de edad, es uno de los ciclistas con más proyección de su generación y ha dado el gran salto hasta Europa en donde se va a integrar a un nuevo equipo. Desde el pasado 2020 Sergio comenzó a demostrar ser una de las promesas del ciclismo guatemalteco, de primero lo hizo en la vuelta a Ecuador en donde logró quedar tercero en la etapa reina y ocupó el octavo lugar en la general individual y tercero de la sub-23. El chimalteco compitió en el evento clasificatorio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en donde quedó a un paso de ser el clasificado y su última gran hazaña fue proclamarse campeón nacional de contrarreloj individual y ruta en la categoría sub-23 por lo que este día se dio a conocer que Sergio Chumil llegará hasta España en donde participará con el equipo cortizo destacando nuevamente al deporte de los pedales a nivel internacional. ¡Gracias!